¿Cómo podemos empezar? Justamente ahorita que mencionaste, es que eso tiene muchas calorías. Creo que la mayoría de las personas no sabemos leer, por ejemplo, ni las etiquetas, ni entendemos. Por más que ahí nos diga, pues... Pues sí. Y ahorita salió el etiquetado nuevo, ¿no? Bueno, ya tiene un rato ese etiquetado que, pues para mí, como usuario normal, nada más veo que es, no, 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 pero tampoco lo entiendo. Justamente. La verdad es que el etiquetado, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. A mí me gusta, es una herramienta nada más. O sea, tampoco creo que debes de basar todo lo que consumes nada más en eso. Es que dice que tiene muchas azúcares. Sí, pero ¿de qué tipo de azúcares? Es que es jarabe de agave. Ok, bueno, entonces, el jarabe de agave es un azúcar, sí, pero es buena. O sea, no te va a hacer daño al final, Elía, no tiene una respuesta negativa en el cuerpo. Entonces, yo trato de enseñarles a ver si el etiquetado dice, pero por ejemplo, tú vas a comprar un dulce, ¿no? Un dulce es de 5 gramos. El etiquetado nuevo está hecho por 100 gramos, la mayoría. Entonces, dice, exceso de calorías. Ok, exceso de calorías, pero por 100 gramos. Y un dulce es de 5 gramos. Entonces, realmente no es que sea exceso de calorías. O sea, solo el etiquetado está basado en productos para 100 gramos, ¿no? Entonces, pues no siento que siempre sea adecuado. Si te comes un dulce, realmente no va a pasar nada. El problema es cuando te comes 10 dulces. Ah, bueno, ahí sí, entonces sí, ya va a haber un pedo, ¿no? Pero, es lo que le digo a la gente, es simplemente tener un poquito de control. Si está bien, ok. Si tiene exceso de grasas saturadas, bueno, ok, pero insisto, ¿por cuánto? Y de todas maneras, por ejemplo, el aceite de oliva te va a decir exceso de grasas saturadas. Porque de todas maneras, el aceite de oliva contiene grasas saturadas, ¿no? Sí, sí. Pero, no es malo, es un alimento bueno, ¿no? O sea, bueno, no quiero decir ni bueno ni malo. Al final del día, todo tiene que ver con las cantidades. O sea, puede ser el aceite de oliva es bueno, si es bueno. No, si te zampas medio bote, ¿me explico? Todo tiene una parte, o sea, todo tiene un pro y todo tiene un contra. Claro. Entonces, hay que saber con medida. Sí, todo tiene una parte buena. O sea, incluso si te comes un pedazo de pastel, imagínate que tienes niveles bajos de glucosa en este momento porque llevas 12 horas de ayuno. Bueno, pues si te comes un pedazo de pastel chiquito, pues al final del día no te va a pasar nada. Al contrario. Compensa. Exactamente. Te vas a sentir mejor. Entonces, si ahí tiene un pro, ¿qué? Va a subir los niveles de glucosa y no te vas a sentir tan mal. Ok. Si todos los días te comes una rebanada de este tamaño de pastel, pues entonces sí, en efecto, no va a tener. Y incluso así, digamos que es un deportista. Entonces, tampoco tiene un efecto negativo. Claro. ¿Qué meta tienes? Etcétera. O sea, sí son varias cosas que tienes que evaluar. Entonces, me gusta decir, nada es bueno, nada es malo, o sea, nada en como... Como totalitario. Exacto. Todo es malo, todo es bueno. Este, si comes manzana, la manzana es buenísima. Pues sí, no, pero si te comes un kilo, pues no, entonces no. O sea, como que es eso. Aprender a. Claro. Y eso me gusta enseñarle a la gente. Pero sí está confuso el etiquetado, ¿no? Sí. ¿Tú sabes si en otros países hacen algo similar o hay otro tipo de etiquetado que sea más claro? ¿O...? Hay otro tipo de etiquetados. En México lo querían probar el de semáforo. Verde, amarillo y rojo. Para todos, para los cuatro conceptos, ¿no? Calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Con esos cuatro básicos, digamos que una persona normal podría basarse en... Ajá, más o menos. Entonces, estaba bien porque tú podías ver un producto que pudiera tener solo, este, no sé, los verdes, ¿no? Este producto tiene todo verde. Y dices, ah, ok, pues está bien. Si tiene uno amarillo, tiene uno naranja, dices, ok, es un poquito elevado, pero no pasa nada, ¿no? O sea, como que es justo, es un semáforo. Es como, vamos en un nivel moderado. Ok. A mí ese me gustó mucho. Tengo entendido... Porque evalúa cuatro cosas al mismo tiempo. También aquí en México se evalúan cuatro cosas. Es el sodio, las grasas saturadas, las calorías y azúcares. Pero de todas maneras, pues te digo, el tema aquí en México es que no discriminan, por así decirlo. O sea, en el caso de azúcares, ¿no? Dice, exceso de azúcares. Pues sí, pero ¿de dónde proviene ese azúcar? Por ejemplo, la lactosa es un tipo de azúcar, ¿no? En la leche. Entonces, por eso de repente tiene que decir, bueno, sí tiene azúcares, pero no añadidos. Tiene lactosa. Entonces, pero la gente no sabe eso. Es que aquí dice que la leche tiene azúcar. Sí, bueno, pero es propio del alimento. Entonces, hay que aprender. A mí lo que me gustan las consultas es eso. Que cada consulta que tengan conmigo, enseñarles algo nuevo. O sea, que aprendan a tomar mejores decisiones acerca de sus alimentos. Y que no se queden con eso de, ah, voy a vivir una dieta restrictiva el resto de mi vida. Y entonces, ya, con eso, ¿no? Les digo, pues no, no va a ser así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!